Hola, soy Yargis. Tú eres el dron. ¿Dónde está mi? ¿Dónde está tu cuerpo? Soy un programa. No tengo forma física. Se siente extraño. ¿Será que la realidad supera a la ficción? Desde la Segunda Guerra Mundial se ven los primeros pasos de la inteligencia artificial, en el momento en el que el matemático Alan Turing desarrolló el método para descifrar los mensajes cifrados que la Alemania nazi hacía por medio de la máquina Enigma. La inteligencia artificial ha llegado a un punto donde no se sabe qué tan buena sea para el ser humano. En las últimas semanas se registró el mal uso de la inteligencia artificial, donde los delincuentes manipularon videos para extorsionar a una familia ecuatoriana, aprovechándose de las fotos que ellos subieron en sus redes para buscar a su familiar que desapareció en Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Los estafadores buscan a una mujer que se preste para actuar como si estuviera agonizando, y es ahí donde la inteligencia artificial juega su papel y le cambia el rostro a esa mujer y le pone la de la familiar perdida de los ecuatorianos y se evidencia cómo mueven sus ojos y boca de una manera real. Los estafadores alcanzaron a recolectar $1,200 dólares por parte de esta familia. ¿Pero cuáles son esos riesgos de trabajar con la inteligencia artificial? Lo hablamos con Alex Jaime, científico, jefe y vicepresidente senior de la empresa de inteligencia artificial de Itamirn. En general, yo creo que hay tres categorías de trabajo con inteligencia artificial. En la primera categoría, es completamente automático, es decir, delegamos la decisión completamente al sistema de inteligencia artificial. En la segunda categoría, la inteligencia artificial toma una decisión con nosotros, o nosotros tomamos la decisión utilizando lo que nos da la inteligencia artificial. Y en la tercera, el sistema de inteligencia artificial nos hace una recomendación y nosotros tomamos la decisión. Se habló que la inteligencia artificial tal vez sea un riesgo para la humanidad, señor Alex. ¿Eso podría ser real? Es una pregunta muy interesante. Para mí la respuesta es no. Y en vez de pensar en eso, debemos, yo creo, enfocarnos en cómo utilizarla hoy en día y en tener los riesgos de hoy, no los riesgos dentro de 30, 40, 50 o más años. ¿Qué nos espera para este 2024 con la inteligencia artificial? ¿Qué nos espera para este 2024 con la inteligencia artificial? donde no sabemos si estamos interactuando con un humano o con una máquina. En conclusión, en las manos del humano está el buen uso o el mal uso que se le da a la inteligencia artificial. De nosotros depende el futuro de la IA.